7 de la mañana, 7 minutos. Un hombre fue asesinado en la zona externa del terminal internacional del aeropuerto Simón Bolívar de Maiketía. Esperaba la llegada de su novia proveniente de Miami cuando fue abordado por motorizados, quienes se presume intentaron robarlo y le dispararon en la cara. El crimen ocurrió durante la madrugada de este martes. Juan Bautista Padrón Baez salió de la terminal a buscar su vehículo, mientras hacía tiempo el vuelo en el que regresaba su novia a Venezuela se había retrasado. Conductores de la línea de taxis que presta servicio en Maiketía indicaron que una pareja de motorizados estuvo dando rondas en el estacionamiento de manera sospechosa. Al salir, Padrón fue abordado y tras un forcejeo, los antisociales le dispararon en el rostro. Se presume que el móvil del suceso fue el robo del vehículo.